Ya jugó Marcelo Martínez para Yona Camperes que ponía pelota larga para que al medio la vaya jugando para Germán Fernández, Germán, tirando centro pasado para Lucas Espinoza, la bajó al medio y calde el chenelero. ¡Golazo de Perrullo María García! 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 impresionante el público de la valleja en la tribuna más de 500 personas hacían temblar la tribuna la solución desviarse la lona el gozo Almeida se la dejó sorrida a Suárez que lo único que tuvo que hacer fue empujarla para colocar el empate en 27 minutos de incomplemento ahora Santiago Suárez dice que 33 y la valleja están empatando y ahí lo va a ganar ¡Gol de Parrofumaría García! nos venimos marcando está borrando muchos goles en esta clase de partida no se pueden errar los goles que robó la valleja y ellos tienen un goleador Santiago Suárez apareció el goleador olimareño de la copa para marcar está el 1 a 1 se retira Suárez sentido del terreno de juego tendrá que ser efectivo este tiro libre Marcelo Martínez para la selección de la valleja ya subió el jugador Chayne también lo ve a Andrich dentro del área lo jugaron para Germán Fernández en las puertas del área la va peleando con el jugador en Gavea y que la va recuperando ahora para la selección de la luna de las puñales que lo manda a correr a Castillo con el que va recuperando el zigoyo Almeida que a Medias intentaba arrestar y el galón le viene quedando nuevamente al jugador Castillo va recuperando Carlos Coelho para el rega y el Castillo que manda a correr por allá al jugador Vitiorro y lo va recuperando Lucas Epinosa sale Mione Epinosa y ahora es que se viene sin conflicto serrano a la marca Basosa enganchó Mione Epinosa la cruzó toda para Germán Fernández la va a bajar dentro del área a la marca Bahí y Gavea ganaba bien Gavea y viene quedando a Chayne y está en la puerta del área ¡Gol! ¡Golazo de Marrojubaré García! ¡Gol! 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 ¡Gola la ceja! ¡Golice Chayne! ¡Golazo mamita querida! La cruzó Costa pegado para Vicentino Y borrida en su pierna derecha entró pidiendo permiso ¡Golaza en 31! ¡Pasa a ganar el partido de Sadio El total! ¡Golazo de gran jugada de Germán Poricierra le quedó a Chayne y la colgó! , nada pudo hacer Vicentino ¡Golazo de gran jugada de Germán Poricierra! Gana la Valleja 2 a 1